todos los que estamos y somos todos los que podemos. A ver, chicos, hoy vamos a ver gramática, ¿no? Página 101 del libro, por favor. Liza, hay las cuatro páginas que estaban en el educa y hay que hacer. Sí, pero hay que hacer conmigo. Liza. ¿Qué pasa? Listo, ya le entregué al casillero y dukai de la noticia. Mejor, mejor, sí, entregar mejor. Digo, no había que compartirle pantalla de eso. Solo evidenciar la entrega. Ya, a ver, listo, chicos. Ya, entonces, nosotros aprendimos en la anterior unidad otro tipo de oraciones subordinadas o otro tipo de oraciones compuestas. Aprendimos las subordinadas sustantivas, ¿sí? Ahora vamos a aprender las subordinadas adjetivas y sus funciones. Dígame, Matiu. Alicent, como te tomaron el tema antes de eso, de la noticia, ¿hay que enviarle la materia o sin materia? Solo en la noticia nomás, porque lo de ayer era solo para hacer un ejemplo. Ay, Alicent, disculpe. Como te tomaron el tema. Ya, ya, listo, ya. Entonces, para entender un poco las oraciones compuestas y todo lo que estamos viendo, que son un poco complicadas, la idea es que vayamos viendo poco a poco las funciones, ¿sí? Yo les decía que normalmente para saber qué tipo de oración compuesta yo estoy utilizando, yo tengo que aprenderme los nexos. Yo les voy a decir lo que tienen que copiar, espérame un ratito. Yo creo que ya habíamos copiado en el primer bloque. Sí, todo esto ya tenían en el primer bloque. Profe, nos avisa cuando copiemos, ¿sí? Ya. Entonces, estas son oraciones subordinadas adjetivas, ¿sí? Los nexos que normalmente utilizan estas oraciones son los relacionados con preguntas que tenemos que ver con personas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuántos, cuántas, cuánta, cuyo, cuya, cuyos, ¿sí? Ejemplo de oración depende del tipo de oración. Entonces, copiamos hasta ahí, por favor, porque después el libro lo trata primero las funciones y después se va por los tipos de oraciones. ¿Dicen oraciones subordinadas del título? Ajá. Señor. Ya. Mientras copian, les recuerdo, ¿no? Una oración compuesta es aquella que, en este caso, tiene dos o más verbos, ¿sí? Y una oración compuesta es subordinada es aquella que tiene una parte dependiente de la otra, ¿sí? Una de las dos proposiciones depende de la otra. Si no se pierde o se cambia el sentido. ¿Sí? Sí, eso podemos copiar. Eso es lo copiar. Sí, eso tiene que copiar en el cuaderno. Gracias. Sí. Gracias. 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 En la página 101, por favor. Las noticias que se transmiten en la radio tienen una gran audiencia. Ya. Si tú quitas que tienen en la radio, ¿cambia el sentido de la oración? Analizan. Si tú quitas, dices, las noticias tienen una gran audiencia. ¿Sigue teniendo sentido la oración? No. Dicen que página estamos en la 101. Dígame, Mathew. Sí, dicen, sí tienen sentido. Sí tiene sentido, ¿no? Pero cambia el significado en el momento que yo pongo que se transmite en la radio, ¿no es cierto? Cambia el significado. Entonces, si yo le quito esa parte de ahí, cambia el significado que normalmente tenía la oración, porque solo me estoy refiriendo a ciertas noticias. ¿Sí? Entonces, eso hace que lo uno dependa de lo otro. ¿Ya? ¿Qué pasa con la segunda? Léame, Mathew, la segunda. La segunda. La segunda. Las mascotas que han sido vacunadas están listas para la adopción. ¿Ya? ¿Pasa lo mismo? Si yo quito que han sido vacunadas. Sí, tiene sentido, pero cambia. Ya, cambia el significado, ¿sí? La oración va a seguir teniendo sentido. Si es que yo le pongo, ya no sería una oración compuesta. Sería una oración simple, pero me cambia el significado totalmente, ¿sí? Entonces, en cada una de las oraciones, la una depende de la otra. Tiene una parte principal y una parte que se podría necesitar subordinado o dependiente, tomando en cuenta que cambia el significado de la oración, y por eso es que tenemos que llamarles oraciones subordinadas, ¿sí? Entonces... No hay que poner nada en el espacio. ¿Ah? No hay que poner nada en ese espacio. No, no ponga nada en ese espacio. Las siguientes tenemos que seguir completando, ¿sí? Ya. Dígame, Mathew. Analicen, cuando se refiere a sustantivo, ¿a qué palabra en toda la... Por ejemplo, en toda la primera oración es un... Al sustantivo que se refiere. Ya. El sustantivo, en este caso, es una cosa animal o persona, ¿sí? O en este caso, algo abstracto, ¿ya? Que es algo tangible que no... En este caso, que puedes tener en la primera oración. Bueno. Se queda ahí. Las noticias, ¿no? Las noticias, las mascotas, los reportajes, los estudiantes, estos son sustantivos, ¿sí? Pero en este caso, es fácil identificar el sustantivo dentro de una oración. Entonces, vamos a pasar a la idea de que cada uno de estos nexos cumplen funciones de pronombres relativos, de adverbios relativos, dependiendo de cómo se lo utilice. Entonces, esto lo va a explicar más rapidito el video, ¿sí? Gracias, Lissian. Ahora sí se me escucha o no. Sí. Vaya, gracias. Lissian, puede poner un rato ahí mismo. Es que no copie todo. Ahora, Lissian, dígame. ¿Qué pasa? Entonces, en esos espacios de a qué sustantivo modifica la proposición subordinada adjetiva en la oración anterior. Ya, Lissian. La primera es noticias de las segundas mascotas de la tercera reportajes de la cuarta estudiante. Eso ponemos en esta línea, Lissian. ¿Le puede repetir, Lissian? Noticias, mascotas, reportajes y estudiantes. Igual eso tenemos que poner en la línea que hay debajo. Sí, Ariel. ¿Cuál era? Dicen, ese es en violín, lápiz. Noticias, mascotas, reportajes y estudiantes. Ya, vamos a entender qué pasa con los nexos, ¿no? ¿Cuál era la última, Lissian? Estudiantes. Ya, gracias. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, se ve. Subordinadas, las subordinadas adjetivas, que ahora se llaman subordinadas relativas o de relativo. Estas subordinadas equivalen a un sintagma adjetivo, con lo cual van a cumplir cualquier función que pudiera cumplir un sintagma adjetivo. Los nexos comparten nexo con las sustantivas, el que. También pueden tener adverbios relativos, como, cuándo, dónde, sin tilde. Y, cuyo, cuya. Todos ellos se pueden sustituir por el cual, la cual o expresiones en las que podamos incluir este segmento. Esa va a ser la clave para saber que estamos ante una oración subordinada adjetiva. Por ejemplo, tenemos aquí. La casa que vimos era enorme. Empezamos por los verbos. Tenemos vimos y era. Nexo que. ¿Vale? No sabemos si es subordinada, si es sustantiva o si es adjetiva. Sabemos que es subordinada, con lo cual sabemos que tiene que haber un verbo principal y un verbo subordinado. El verbo subordinado es el que va con el nexo, con lo cual, este es el verbo principal y este es el verbo subordinado. Que vimos es la oración subordinada, por tanto. En este caso, no puedo decir la casa eso era enorme. No puedo hacer la sustitución por una sustantiva. Sin embargo, sí que puedo decir la casa la cual vimos era enorme. Puedo sustituir este nexo por la cual. Con lo cual, estoy ante una subordinada adjetiva. Si estoy ante una subordinada adjetiva, igual que antes hemos hecho el truco de sustituir por un sintagma nominal, en este caso, puedo hacer el truco de sustituir por un adjetivo. En vez de decir la casa que vimos era enorme, puedo decir la casa vieja era enorme. Y me puedo imaginar que realmente estoy haciendo el análisis de esta oración. Con lo cual, si tuviera la casa vieja, comenzaríamos el análisis diciendo la casa vieja sujeto sintagma nominal, porque el núcleo es casa. No nos olvidemos que estamos aquí. Sujeto sintagma nominal. Todo lo demás, predicado nominal, porque va con el verbo ser y lleva atributo, sintagma verbal. Me quito el predicado, núcleo y atributo adjetivo. Y voy con el sujeto. El núcleo del sujeto, casa. La, determinante artículo. Y vieja, complemento del nombre, en este caso sería adjetivo. ¿Vale? Voy a reproducirlo aquí. Hemos dicho, predicado nominal, sintagma verbal, núcleo y atributo. Muy importante hacer las líneas en el nivel. La sintaxis es muy jerárquica. Y aquí hemos dicho, dentro del sujeto sintagma nominal, casa, núcleo, la, determinante artículo. Y vieja sería un complemento del nombre. Y una vez que yo ya le he puesto nombre a este complemento, igual que hacíamos con las sustantivas, y estoy en la oración subordinada, es cuando yo digo, vale, ahora sí que la analizo. Oración subordinada adjetiva. Ya. Lo mismo que pasa con era esta oración, pasa con el primer ejemplo de la página 101, donde dice, la ciudad que visitamos tiene muchachos, tiene muchos atractivos. ¿Pasa lo mismo o no pasa lo mismo? Ah, sí. Ya, pasa lo mismo. Entonces, tiene una función, ¿ya? Yo puedo reemplazar el que visitamos, con qué le puedo reemplazar, y seguir teniendo una oración compuesta. ¿Qué vimos? Ya, ¿qué, pero con qué puedo reemplazar? O sea, que el que visitamos, con la cual. Ya, con la cual, ¿sí? Sí, entonces vamos a hacer eso, en vez de poner un ejemplo, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a reemplazar, ¿sí? La ciudad, coma, la cual visitamos, coma, tiene muchos atractivos. Sin el coma, pierde el sentido, ¿no? Por favor, ponga así en la primera línea. Sería tan amable de repetir. La ciudad, coma, la cual visitamos, coma, tiene muchos atractivos. ¿Qué dicen? En lo que dice en el ejemplo, ese mismo, yo podría tener una oración normal, o sea, en vez de poner, ¿qué visitamos? Yo podría tener la ciudad antigua, ¿no es cierto? Tiene muchos atractivos, ¿sí? Y sigue teniendo sentido, lo que cambia es el asunto de la oración. La palabra antigua funciona como adjetivo, ¿sí? Eso es lo que está explicando en este momento el video. ¿Sí? Entonces, está funcionando de la misma manera, ¿sí? Sino que en este caso, el ejemplo que le hace el video, lo hace con la palabra vieja, que es el adjetivo, ¿sí? ¿Lo entiendo hasta ahí? Asimismo, también se podría utilizar como, la nueva ciudad es muy atractiva. O tiene mucho atractivo. O en este caso, la ciudad nueva, ¿sí? Para que tenga la misma función, para poder reemplazar con lo mismo, ¿sí? Para poder reemplazar con lo mismo, ¿sí? ¿Ya? Es diferente en el segundo ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a seguir viendo el video para saber qué pasa con el segundo ejemplo. Dentro de las adjetivas, hay que especificar una cuestión más. Y es que el nexo, además de la función de nexo, cumple la función que cumpliría su antecedente. Es un pronombre realmente. Este que no es una conjunción, como lo era en las oraciones subordinadas sustantivas, sino que es un pronombre relativo. Esto quiere decir que está sustituyendo a lo que viene delante. La casa que vimos, la casa a la cual vimos. Vimos la casa. Con lo cual, este nexo va a ser un complemento directo. La vimos. Está sustituyendo a la casa. Con lo cual, tenemos que introducir la casa dentro de este predicado. La casa vimos. Vimos la casa. Con lo cual, ¿qué tengo aquí? Un predicado verbal, sintasma verbal, sujeto omitido, nosotros. El que, hemos dicho que sería nexo y complemento directo. Pues lo marco así. Y vimos el núcleo. Muy importante, acordaos. Siempre que yo pongo oración, lo que tiene que haber inmediatamente por delante es, por encima, perdón, sujeto y predicado. Siempre. Vale, vamos a ver. Otro ejemplo de oración subordinada adjetiva. Otro ejemplo de oración subordinada adjetiva. No ha vuelto al lugar donde nació. Vamos allá. Vamos allá. Verbo. Ha vuelto. Verbo. Nació. Nexo. ¿Dónde? Con lo cual, sabemos que es un nexo subordinante. Aquí tenemos la oración subordinada. Vamos a ver de qué tipo es. Este es el verbo principal. No ha vuelto al lugar donde nació. No ha vuelto al lugar eso. No. No ha vuelto al lugar en el cual nació. Por eso os decía que tiene que equivaler al cual o a una construcción en la que lo incluyamos. En el cual nació. Con lo cual estamos ante una oración subordinada adjetiva. Así que, de nuevo, una vez que yo sé esto, me hago aquí. No ha vuelto al lugar. Y lo sustituyo por un adjetivo. Al lugar bello, por ejemplo. Y analizo como si fuera una oración simple. Partiendo del verbo principal. Porque esto al final va a cumplir una función dentro de la oración que compone este verbo. Que es el importante aquí. No ha vuelto al lugar bello. Él. Sujeto omitido. Él o ella. Todo lo demás. Predicado verbal. Sintagma verbal. Con lo cual. Sujeto omitido. Él o ella. Todo lo demás. Predicado verbal. Sintagma verbal. Seguimos. Ha vuelto núcleo. Co. No. Perdón. Modificador adverbio. Adverbio. Producimos aquí. Ha vuelto núcleo. No. Modificador. Adverbio. Y al lugar bello. No ha vuelto allí. Al lugar bello. Esto es un complemento. Un complemento de lugar. Complemento circunstancial de lugar. No ha vuelto allí. Sintagma preposicional. Porque empieza por la preposición a. Sabemos que los sintagmas preposicionales se analizan enlace y término todo lo demás. En este caso sintagma nominal. El lugar bello. Al sabemos que es la suma de a más el. Por tanto los dos tienen función. A la de enlace. El la de determinante. Lugar. El núcleo del sintagma nominal. Bello. Complemento del nombre adjetivo. Y el determinante. Así que sigo reproduciendo. Al lugar bello. Al lugar donde nació. Que es lo mismo. Complemento circunstancial de lugar. Sintagma preposicional. Ya. ¿Esta parte se parece a algo de la tabla que está en lila? ¿El sano? ¿Sí? Ya. ¿A qué parte? Sí, se parece. ¿A qué parte? ¿A qué parte? En adverbios relativos. Y adverbios relativos. En adverbios relativos. ¿No es cierto? Sí. En este caso la función. Que está cumpliendo. Es como adverbios relativos. Y pasaría lo mismo. Si yo cambio el donde. En este caso. Con un cuando. Dependiendo del tipo de oración. O con un como. ¿Sí? Entonces. A esto. Al lugar. Yo le puedo sustituir con el adjetivo bello. Y por eso se haría una oración adjetiva. ¿Sí? Pero yo también podría utilizar el lugar antiguo, el lugar feo. Entonces. Y cambiar. Y sería la misma. La misma idea que ahorita está explicando. ¿No? Entonces está utilizando en este caso como adverbios relativos. Dígame, Mati. Es decir, yo tenía la pregunta. ¿Por qué en el video se lo toma a la palabra, bueno, como verbo se lo toma al ha vuelto? Mientras que el verbo solo es vuelto del infinitivo volver. ¿Por qué se lo toma como verbo a todas las dos palabras? Porque estás utilizando un tiempo compuesto. ¿Sí? Entonces cuando te utilizas un tiempo compuesto, recuerda que ser, estar y haber se utilizan como verbos auxiliares. ¿Sí? Ellos son los que se conjugan, vuelto está en una forma verbal. ¿Sí? En este caso en el participio. ¿Sí? Pero los dos se complementan para hacer una sola acción. Entonces por esas dos cosas se lo toma como verbo a vuelto. Gracias, Luis. Ya. Ya. Entonces lo que está explicando en este asunto es lo del adverbio relativo. ¿Sí? Quedaría que la última función, es decir, del ejemplo, los materiales con los que construyeron la iglesia son muy durables. Está refiriéndose a la última parte de la tabla. Es decir, a la que dice que relativos con artículo o relativos con proposición. ¿Sí? Yo podría hacer ejemplos con los que, con el que, con la que, con de quien, con quien, con el que o con el por el cual. ¿Sí? Entonces la idea es que en la segunda construyamos nosotros un ejemplo con los otros nexos. ¿Sí? En vez de decir con los materiales con que construyeron la iglesia son muy durables. Entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo por el cual? ¿Cuál podría ser un ejemplo? Los materiales con los cuales se construyeron la iglesia son muy durables. Pero esto tendríamos que transformar a la palabra en, 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 en este caso en singular. Si yo lo utilizo el por el cual. Entonces pongamos el, la máquina por la cual, para que sea mucho más fácil. ¿Sí? ¿La máquina por la cual? En la teleta morada, en el numeral. ¿Pero ve la tercera o la tercera oración? Estamos hablando de la segunda oración porque ya completamos la primera línea en el ejercicio 101. Estamos completando la, el ejemplo del ejercicio, de la segunda línea en esa, en esa página. Sí, profesor. Entonces, la máquina por la cual, ¿qué podemos poner después? ¿Qué hicimos ayer? En el reporte en vivo. Emitimos. Ya. La reclamamos. La reclamamos. La reclamamos, entonces, ¿no? Entonces, la cual transmitimos, la máquina por la cual transmitimos. Ya, era fiable. ¿Le dicen ese cual ejercicio es de la página 102? Eh, 101, no hemos cambiado de la 101. Esa es la segunda línea. Estamos inventándonos un ejemplo, pero con los, en este caso, con el relativo con el artículo y relativos con su proposición. ¿Sí? Entonces, en este caso, el ejemplo sería la máquina por la cual transmitimos era fiable. La palabra transmitimos, la palabra fiable, ¿sigue siendo un adjetivo? ¿Sí? Ya, entonces, estamos utilizando la misma función. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Eh, sí, les digo, puedo hacer una pregunta que no venga el tema. Dígame, dígame, dígame antes de que... Sí, les disculpe, es que como mañana ya toque el control de lectura, al final podría ser una, como tipo, decirnos de lo que más o menos va a tratar. O sea, sobre qué más debemos enfatizar como, es personajes o tal vez, sucesos importantes, así, si no puede. Al principio, al principio, al principio podemos hacer una revisión. ¿Sí? Antes de tomar el control. Dígame, 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 solo eso. Dicen hasta dónde era el control de lectura. ¿Hasta qué página era? ¿Hasta qué página era? Hasta el último mito celta que leímos ese día. Dicen que hay que poner en la dos, en la que dice, las materiales. No hay que poner nada. En la dos, en la segunda línea de las máquinas, con las que trae, con la, la máquina con la cual transmitimos ayer, era fiable. Por la cual, perdón, por la cual. La máquina por la cual transmitimos ayer, era fiable. Cambiemos el asiento dos, dice. Sí, cambia el asiento dos, pero terminemos de ver el video para ver por dónde explica. Y él dice. Enlace y todo lo demás, término, sintagma nominal, equivale a esto. Sugar es el núcleo del sintagma nominal. El determinante artículo. Y donde nació complemento del nombre, hemos dicho. Y ahora, una vez que yo he puesto el nombre a este complemento, y estoy en la oración, es cuando yo pongo oración subordinada adjetiva, en este caso. Como hemos dicho, el adverbio relativo, en este caso, tiene que tener dos funciones. Está sustituyendo al lugar. Nació en el lugar, nació allí. Es un complemento circunstancial del lugar, además del nexo. Con lo cual, acordaos siempre, cuando pongo oración, lo que va adelante, lo que va por encima es sujeto predicado. Él, predicado verbal, sintagma verbal. Nació núcleo, y dónde es el nexo y complemento circunstancial del lugar. Ya. ¿Todo esto podrá suceder con otros nexos? Con otros nexos, con ejemplo, con qué, quién, cuál, cuyo. Ya. Con esos puede suceder. ¿Sí? Entonces, pasemos a la siguiente página. ¿Sí? Yo tengo ahí dos ejemplos, ¿no? Jiré, por favor, léame los dos ejemplos. Espera, dice que se me cae el cuaderno. Sí, dice yo. Ya, léame los dos ejemplos. Ya. A los científicos con quienes compartimos el foro, fueron muy claros y sencillos. La segunda. Las amigas de quienes te hablé, llegaron después de muchos años. Ya. Entonces, en la primera oración, yo necesito utilizar, yo sigo, me pide que en este caso siga utilizando el quién. ¿Ya? Para inventarme otra oración, pero lo que cambia es el con. ¿Ya? Puedo utilizar de quién, en quién, o por quién. ¿Sí? Para crear una nueva oración. ¿Cómo podría yo hacer? Los científicos por quienes compartimos el foro fueron muy claros y sencillos. Ya. Los científicos con los cuales. Verán que en el por quiénes, ahí tendría yo que poner una razón. ¿Sí? Ya. Sigo utilizando el por quién. O sea, pongamos los científicos por quienes. Ay, no podemos cambiarle por el artículo. Ellos. No, aquí hablo. El ellos. Ellos fueron muy claros. No se puede. Como hacía antes o no. Sí se puede cambiar. Sí se puede cambiar. Pero en este caso solo estamos inventándonos un nuevo ejemplo. Tratemos de sustituir toda la parte, toda la segunda parte de la oración. ¿Sí? Ya, pongamos los científicos por los, por los quienes. Por quienes, perdón. Por quienes. Los científicos por quienes. Los científicos por quienes. Logramos el trabajo. Fueron muy claros y sencillos. Ya. Logramos. Finalizar el trabajo. Ya. Logramos finalizar el trabajo. Sustituíamos el fueron por eran. Y en la dos dicen las amigas. Eran. Tratamos de hacer un ejemplo un poquito, un poquito más complicado. Eran. Podemos sustituir esos, esos claros y sencillos con otros, con otros adjetivos. ¿Sí? Podríamos poner como los, en este caso eran unos eruditos. ¿Sí? La palabra erudito también es un adjetivo. ¿Dicen los científicos o tienen? ¿Dicen cómo quedan las segunda de las amigas? Primero, primero nos inventamos una, después la otra, ¿no? A ver, la oración sería, quedaría así. Los científicos por quienes. Logramos finalizar el trabajo. Eran unos eruditos. Eso les podría entrar en las dos líneas, ¿no es cierto? Ah, sí, dicen. Un minuto y medio. Ya. Para que se acabe. ¿Queron acabar el trabajo? Ya. Logramos finalizar el trabajo. Eran unos eruditos. Para no ser, para no ser tan difícil, en este caso, sustituyamos las amigas por los amigos. Y ahí sí pongamos con, ¿con quiénes? ¿Cómo podría quedar lo demás? Aunque, no sé, también se puede utilizar, por ejemplo, el son, ¿quiénes? En este caso estamos utilizando un complemento totalmente diferente de las opciones que nos da en la parte de arriba, en la parte lila. ¿Sí? O sea, con, en, por. ¿Ya? Podría ser los amigos con quienes estudié, sacaron 10. ¿Ya? 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 Sacaron buenas calificaciones. Pongamos así nomás. ¿Sí? Los amigos con quienes estudié, sacaron buenas calificaciones. ¿Sí? Hasta ahí lleno, ¿no? ¿Ya? Los amigos con quienes estudié, sacaron buenas calificaciones, 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 sacaron buenas cal